...encontré desinmóviles y blitz, ese es el pedo Es que... ...y guardas del Lerly Yo creo que van a buscar en cualquiera de los lados Voy a dejar un guarda aquí, yo creo No me voy a ir tan lejos Yo voy a poner guarda en el ring de blu Ajá Tengan cuidado con el invade, van a invadir, si es cierto Eh, guardemos nada más, ¿no? Yo digo Yo voy a guardar Eh, yo voy a guardar y van a guardar el invade, está muy de huevo Se están invadiendo ¡Gracias!